Gracias José por tu resumen y bienvenido de regreso después de una semana de vacaciones. Felizmente de vacaciones. Alegre José, ¿no? Panamá argumenta en el caso de Martinelli que no le puede dar el salvoconducto, y aquí está el comunicado que emitieron el viernes, argumentando, o mejor dicho, señalando que el artículo 1 de la Convención sobre Asilo de 1928 establece que el asilo no podrá ser concedido, sino en casos de urgencia y por el tiempo estrictamente indispensable para que el asilado se ponga de otra manera en seguridad. En este comunicado le dicen que fue, llamaron a la que siempre fue papafrita, nunca fue periodista, siempre fue papafrita, andaba metiendo grabadoras, la tal Consuelo Sandoval, una de las más arrastradas que hay de la dictadura, que de periodista, entre comillas, nunca fue periodista, siempre fue papafrita, metegrabadora, ¿verdad? No, 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 esta trabajó en los años 80, bueno, tuvo un tramo en el mercado, después se metió con una grabadora a andar haciendo el papel de periodista, y bueno, ahí se coló, trabajó en la prensa, trabajó en el Nuevo Diario, y de pronto apareció como embajadora de la dictadura en Panamá. No es por su capacidad, lógicamente, es por su salamería, y por su alarde de hacer el papel de coprófaga de lado a lado. Pues entonces Panamá la llamó a ella para decirle, mire, no vamos a darle el zamboconducto a Martinelli, y usted tenga cuidado, póngame el comunicado, En el segundo párrafo, se le recordó a la embajadora la obligación de garantizar que la sede de la misión diplomática a su cargo preserve las funciones que está llamada a cumplir según la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, por lo que la misma no debe ser utilizada de manera incompatible. En tal sentido, toda acción, declaración o comunicación que realice Martinelli desde la sede diplomática y que repercuta o impacta en la política doméstica de Panamá será considerada una injerencia en los asuntos internos de nuestro país y por tanto generará consecuencias diplomáticas. Por eso es que uno dice que sube de tono, porque le están advirtiendo Martinelli aparece incluso haciendo ejercicios en la sede, sigue hablando de que el pueblo de Panamá necesita que él sea candidato, se toma fotografías, hace alarg del tipo de lo que está pasando. O sea, en ese cuchitril en el que estaba la embajadora de la dictadura, Consuelo Sandoval, que es una de las más arrastradas que ha habido en la historia, que de papas fritas pasó a ser embajadora y no es porque tenga capacidad de nuevo, es porque su nivel de reptilismo es profundo. Entonces dicen, ¿sabe qué? No esté ocupando esto para hacer arenga y para que Martinelli diga lo que quiera. Cuidado. Es más, la entrevista que le dio a Fernando del Rincón, objeto de molestia de parte del gobierno de Panamá, porque no puede hacer eso un asilado. No lo puede hacer y ahí lo dice la convención. La dictadura, que lógicamente que rompe con todas las barreras del cinismo, no del silencio, del cinismo, emitió el comunicado diciendo que negar el salvoconducto a Martinelli constituye una violación a las convenciones sobre asilo y que el gobierno o el Estado que otorga el asilo puede exigir que el asilado sea puesto fuera del territorio nacional dentro del más breve plazo posible. Este es el comunicado cínico de los dictadores Ortega y Murillo. Al respecto señalan que el asilo político debe ser respetado como un derecho humanitario de acuerdo al derecho internacional y las leyes del país que otorga el asilo. Fíjese usted una cosa. Aquí mencionan la convención del asilo político, aquí mencionan la convención sobre la convención de Viena y comienzan a hacer todo a una exposición de motivos por los cuales, según ellos, Martinelli necesita el salvoconducto porque si no, simplemente se les cae el negocio que tienen hecho ya con Martinelli. Ellos van a seguir pujando para que Martinelli salga a través de un salvoconducto. Eso parece que no va a ser posible porque Panamá dice no se lo vamos a otorgar. Pero una dictadura que se limpia allá donde no del sol con las convenciones internacionales, con el derecho interamericano, con el derecho internacional en términos generales, o sea, tiene el descaro de venir a pontificar, venir a dar cátedra, a hacer alarde de su conocimiento sobre los tratados internacionales y a lo interno de Nicaragua aplasta todos los derechos, aplasta todas las libertades y se limpia allá donde no del sol con los tratados internacionales. Nos quita la nacionalidad a los nicaragüenses, nos vuelve apátrida. Esa misma dictadura es la que está hablando de derecho humanitario a favor de Martinelli. Es así, ¿no? Por eso les digo que rompe, rompe con todas las barreras del cinismo, no del silencio, del cinismo. Brian Nichols, el subsecretario de Estado del Departamento de Estado de Estados Unidos para América Latina, escribió esto en su cuenta de X al referirse al tema. La concesión de asilo por parte de Ortega Murillo al expresidente de Panamá Ricardo Martinelli en Nicaragua es otra medida más para socavar el Estado de Derecho y subvertir la justicia. Los funcionarios gubernamentales que traicionan la confianza pública deben rendir cuentas. Es lo que indicó Brian Nichols en su cuenta de X. Rubén Blades, doña Níquel, que es un cantante panameño muy reconocido, cuyo contenido en sus letras es particularmente especial porque no solamente canta al amor o canta al romance o canta a las situaciones de la vida, también lo hace por temas sociales y eso ha sido parte del repertorio de Rubén Blades. Después se refirió Blades al tema de Martinelli, que dijo Nicaragua no ha concedido un asilo político está albergando a un convicto que busca escapar de una sentencia emitida por un tribunal legalmente establecido y añadió el gobierno de Panamá hizo bien negándole el salvoconducto a Martinelli. Lo que está haciendo Ortega es darle protección a un corrupto y burlándose de la justicia simultáneamente. Es lo que dijo un escrito Rubén Blades refiriéndose al tema del asilo político que los dictadores Ortega y Murillo han concedido a Ricardo Martinelli pero que simplemente no ha sido aprobado el salvoconducto de parte de Panamá y la situación está ahí, tensa, tensa. Y por eso vamos a hablar más adelante con nuestro invitado, el doctor Carlos Murillo. Recuerde que hay que compartir el programa en las redes sociales, en el Facebook, compártanlo lo más que puede, igual en el YouTube y sígale dando me gusta a Café con Vos para que con sus me gusta nos ubiquen siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales. Su sonrisa cuídela con el doctor Maxwell Cárdenas y su equipo allá en Sweetwater Dental Clinic 105 00 West Flagler es la dirección marque el 305-223-7766 para que lo estén esperando y entonces usted tenga su sonrisa siempre sana, siempre saludable y la pueda mostrar plena y orgullosamente. ¿Se acuerdan de Amne Habrajuptatib? Qué difícil, doña Dica. Amne Habrajuptatib. Mi Universo, la dueña de Mi Universo. Pues además de contratar a Karen Celeberti y a su hija para que trabajen con ella en México, pues le dio su repasadita a los tiranos, no se quedó, volvió a escribir y se refirió a los dictadores Ortega y Murillo indicando que estos se engañan con su propio poder. Escuchen lo que dijo la dueña de Mi Universo hablándole a Karen Celeberti y le dice, tu país no te da la bienvenida y se convierte en noticia en todo el mundo. Tu país ha intimidado a tu familia en todos los sentidos. Se refiere a la dictadura, no es el país, pero es la manera de señalar a los Ortega y Murillo. Tu país ha intimidado a toda tu familia en todos los sentidos, incluso hasta el punto de encarcelar a miembros de ella. Porque la gente te ama y te anima hasta el punto de tener más votos que el presidente, escribió Amne. La tailandesa también señaló a Murillo de la siguiente manera. La lideresa es de estrechas miras, o sea, es de mira corta, es miope, es egoísta, se engaña con su propio poder, por lo tanto, dañándolos a todos en todos los sentidos. Existe la dignidad humana, existe la dignidad de ser mujer, no hace falta rogarle a nadie, no hay necesidad de rogar por el líder de un país desafortunado. Dijo, que le dio su repasadita, no se quedó con contratar a Karen Celeberti y a su hija, sino que le dijo que se engañan con su propio poder, que es un país desafortunado, que es un Uribe es miope, que se engaña sola, que tiene el sentido de dañar a todos y a todos por igual. Es eso lo que les dijo. Añadíquelo. Ah, bueno, los sapos ahí andan ahora diciendo que en qué nos beneficia mis universos. Si les hubiese dicho que gracias al comandante y la compañera, los tarúpidos que hacen tales señalamientos, pues andarían con Cheney Palacios de arriba a abajo, la mis universos para arriba, la mis universos para abajo. Pero como no hizo eso y le dedicó el triunfo a la bandera azul y blanco y a los nicaragüenses en general, entonces, ahí andan estos mentecatos con algunos discursitos desfasados y con un profundo dolor ahí donde es bien incómodo, ¿no? Donde es bien incómodo. ¿Qué cosa? Que les basta con que sepan, que lleguen los turistas y que sepan dónde está Nicaragua. De nuevo, ese es el consuelo allá, o sea, esa es la bolsita de hielo que se ponen allá donde duele mucho. Porque de que les duele hasta lo más profundo que Cheguinís Palacios no sea un Chocolate González, no sea un tal Luayciga, no sea un Ricardo Mayorga, toda esa manada, ese lastre nefasto y maloliente que le echa loba a la dictadura y que se pone el trapo roguinero con todo orgullo. O sea, Cheguinís no hizo eso y eso le ha dolido. Hasta lo más profundo. No lo hizo, ni lo va a hacer. Por eso es que los mequetrefe de la dictadura y los defensores de la dictadura ahí andan con el, ahí andan. ¿Y qué ganamos con mi universo? Pregúntale baboso a Fidel Moreno que la fue a saludar a la familia inmediatamente no andaba. Y el tal sapo mutante que no se sabe si es sapo guardía de Enrique Armas la pregúntale a él baboso a ellos preguntarle que qué importa a mis universos. ¿Cómo se contradicen? Las acciones versus lo que dicen. Recuerden Nacatamal Nica Nacatamal Nica punto com que no se lo olvide Nacatamal Nica punto com siete ocho seis cuatro ochenta y ocho cincuenta y cinco cincuenta y tres es el teléfono que voy a marcar para disfrutar del sabor cien por ciento nicaragüense que le lleva hasta la puerta de su casa acá en Estados Unidos o en Canadá Nacatamal Nica punto com puede marcar el teléfono o puede entrar al código QR que llenen el banner para que lo lleven al menú y por favor meten el carrito todo lo que se le antoje se lo llevan de buena calidad de gran sabor de la sazón nicaragüense ahí delicioso eso es lo que le puede servir nacatamal nica punto com ah doña doña maría tuvo de cumpleaños ayer verdad doña maría saludos a usted y bendiciones somos acuario según el según el horóscopo bienvenidos nosotros los acuarianos siempre a nuestro cumpleaños así que abrazos para usted y bendiciones esperamos que la haya pasado muy bien el colectivo de derechos humanos nicaragua nunca más emitió un comunicado el fin de semana refiriéndose al cierre de los consulados van cerrando consulados por todas partes y van abriendo consulados en áfrica ya en el medio oriente en asia una cosa rarísima es bien raro esto que es lo que se están buscando más adelante podríamos tenerlo más claro pero es bien raro esto de estar cerrando los consulados así en en el reino unido en guatemala en chiapas en méxico en california aquí en estados unidos en new orleans muy raro hay que estar pendiente rapidito lo escucho la lógica la lógica bueno habría que ver habría que ver lo que dice el doctor Guillermo Bell sobre esto porque en Cuba no sé si esto ha pasado exactamente algo parecido o algo o algo exactamente esto o algo parecido habría que ver voy a preguntar al doctor Bell Nicaragua Nicaragua nunca más denunció el sábado el incumplimiento de la dictadura de las normas internacionales para proteger y dar atención adecuada a los ciudadanos nicaragüenses que viven en el extranjero tras el cierre de varios consulados en Europa Estados Unidos y América Latina dice el comunicado esta falta de información sobre el cierre de consulados y la evidente ausencia de rendición de cuentas muestra la actuación de un régimen que una vez más viola los derechos de miles de nicaragüenses en el exterior al no informar ni las razones ni cómo hacen para hacer para realizar sus trámites hasta el 2020 la oficina del censo de Estados Unidos estimaba que había al menos 406 mil nicaragüenses en territorio estadounidense a finales de julio del 2023 la oficina de protección fronteriza estimó que unos 34 mil nicaragüenses fueron autorizados para viajar a Estados Unidos bajo el parol no ya son 60 mil los autorizados según la información que nos brindó un funcionario del departamento de estado la semana anterior son 60 mil los aprobados y 53 mil ya están acá en Estados Unidos dice el colectivo derechos humanos Nicaragua nunca más el artículo 28 de la constitución establece que los nicaragüenses que se encuentran en el extranjero gozan del amparo de la protección del estado los que hacen efectivos por medio de sus representaciones diplomáticas y consulares en contraste con las remesas aquí hace mención de lo de las remesas porque estamos hablando de cómo se han disparado las remesas este año 4 mil 600 millones dice el cierre de representaciones diplomáticas genera precariedad de los nicaragüenses en el exterior encarece la solicitud de atención ya que deben viajar a otros lugares para hacer su gestión y refleja una vez más la desprotección y el desinterés de los nicaragüenses y el desinterés por los nicaragüenses en el exterior quienes contribuyen al sostenimiento de la economía de Nicaragua es el comunicado del colectivo derechos humanos Nicaragua nunca más miren yo he visto cosas que son infames que son repudiables y esta es una de ellas Donald Albarenga es uno de los 222 que vino hace un año acá desterrado por la dictadura Donald padece de insuficiencia renal crónica pero Donald no se ha quedado brazos cruzados esperando que la gente le ayude le dé algún tipo de apoyo no él ha buscado cómo salirle a frente a la situación económica y aquí lo he anunciado yo su su emprendimiento de vender comida nicaragüense nacatamales vender chancho con yuca vender vigorón vender lo que él sabe hacer el cocinero pues resulta que habló con Miguel Mendoza y denunció que otro nicaragüense oiga bien esto es infame otro nicaragüense se fue a quejar a la policía de que le estaba vendiendo productos sin el debido permiso como que fuera una cuestión masiva si Donald puede hacer que 20 25 nacatamales para ganarse unos centavitos y buscar cómo responder a los biles que aquí son no perdonan pero que un nicaragüense que se supone es de los que están de lado para derrocar a la dictadura vaya a denunciar a otro nicaragüense porque hace comida no tiene permiso esa es una cosa de lo más mezquina pero aquí está lo que le dijo albarenga a Miguel Mendoza llegó la policía donde él vive y no puede seguir con su venta de nacatamales de bajo de la comida típica esto cuando fue hace tres semanas fue una denuncia porque no fue en el momento de la venta sino que fue un día normal de semana llegaron y le dijeron a la señora de la casa que no se podía seguir vendiendo que sabía que vendíamos comida y que no podía seguirse vendiendo porque no fue hasta que fuéramos a buscar los permisos y todo lo que conlleva todos esos gastos ustedes se imaginan a un nicaragüense molesto porque Donald Albarenga doña Dickel tiene un emprendimiento y quiere defenderse y lo va a denunciar a la policía un nicaragüense tendrá alma esta persona tendrá y es cierto en este país las cosas tienen que respetarse y es uno de los grandes puntos y debilidades que tiene la traída de los 222 lo alojaron por una semana a lo sumo algunos en el hotel Westing allá en Washington pero después que que muchos de ellos la mayoría a buscar como defenderse solo a buscar a esperar que llegara el permiso de trabajo y mientras tanto como 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 me mantengo y eso es lo que hizo Donald sabe cocinar bueno pues babo catamales chachito con yuca bigurón yo le he comprado le hemos hemos apoyado a Donald y que venga otro nicaragüense un imbécil a decir es que está haciéndolo sin permiso es una cosa que choca molesta y perdónenme pero es que en realidad es una cosa que no tiene nombre esto se encontró a alguien dice Donald que al que identificó verdad o mejor dicho alguien que que le dijo mira yo sé quién fue el que te denunció y le dio el nombre pero Donald dice yo no voy a hacer nada en contra de esa persona porque yo no vine a buscar problemas con nicaragüenses que han salido del país igual que yo mi problema es con la dictadura y contra la dictadura voy a salir peleando voy a seguir peleando escuchemos pues la persona que me encontré iba caminando y me dijo oye fue fulano el que te echó la policía oíste para que sepas pero no voy a estar aquí dando nombres ni detalles pues su conciencia y no yo no vine a pelear aquí con nicaragüenses mi problema es con la dictadura de Ortega y pues con él es que contra él es que estoy luchando no contra no sé pues este señor ni siquiera lo conozco nunca he tratado con él si fue él y si no fue él pues quien haya sido pues porque si le molesta que me diga mira vos no me simpatizas por tal o cual razón y ya pues pero así cobardemente escondida pues no me van a ver doblegado si es parte de la dictadura tampoco me van a ver doblegado ya estoy en otro trabajo y trabaja Donald en la familia multiservices es preparador de impuestos o sea Donald Alvarenga no está tirando la mano está buscando cómo defenderse no está pidiendo ayuda ni limosna ha estado aquí desde que salió y me consta a mí mandándome semana a semana voy a tener tal cosa me ayudas con el programa cuando hace lo pongo aquí lo he anunciado aquí yo también ¿me ayudas publicando? claro que sí si es un emprendimiento de un nicaragüense que está buscándose la vida ¿cómo es posible que otro nicaragüense vaya y diga no hay que hacerlo sin permiso Dios mío es una cosa que no tiene nombre impresionante esto ¿quieren ustedes ayudar a Alvarenga como preparador de impuestos? apunte el nombre el número que tiene 301 756 6737 301 756 6735 ahí llámelo y ayúdele presentando sus impuestos con ellos ¿por qué? porque igual a mí me interesa apoyarle a él porque trabaja con una firma que a mí me respalda que es la familia Multiservices así que por favor si ustedes están interesados en apoyarle además debe presentar sus impuestos ustedes lo que acaban de llegar con Parol y ya tienen un año 10 meses 9 meses tienen que presentar sus taxes así que ahí está Donald una manera de ayudarle también abrazo a Donald nuestra solidaridad que increíble que increíble esto por otro lado en temas que tienen que ver con la iglesia católica la doctora la doctora Marta Patricia Molina compartió esto en su cuenta de X que es otra cosa de esas que uno dice oíme el nivel de de afectación que tienen en el cerebro los los enutrios es impresionante vean lo que dice la doctora Molina según algunos los ataques que comete la dictadura sandinista en contra de la iglesia católica o evangélica es por mis denuncias que locura efectivamente uno dice esperate que sentido tiene esto la dictadura ataca la dictadura está atacando la iglesia la católica particularmente con particular ferocidad con particular empeño y saña desde 2018 cuando comenzó a señalarlos en público Ortega con el nuncio ahí sentado que dijo el 19 de julio que eran golpistas terroristas y además ustedes ya saben ya estaba la doctora Molina con Nicaragua una iglesia perseguida no existía nada de eso hay que ser bien bien bruto como para para decir tal cosa pero hay hay quienes dicen eso el padre Marcos Soma Riva en la iglesia Santa Daga Gata este domingo nuevamente mostró que su brazo sigue fuerte que sigue lanzando fuego verdad que quema guantes el del catcher esta vez habló del pasaje del evangelio que tiene que ver cuando Jesús cura a un leproso se acerca está sentado lo mira leproso le dice que si usted quiere si tú quieres me limpias me limpias le dijo Jesús si quiero quedas limpio pero lo tocó acercó su mano y lo tocó y es que Jesús no puede estar ausente no puede ser indiferente no puede estar distante menos de de un leproso el leproso yo sea de paso o los que tenían lepra en la época de Jesús eran visto como personas que no podían estar cerca de los lugares donde había gente es más habían leyes que castigaban a quienes tenían relación con los leprosos porque era prohibido Jesús salta la ley Jesús salta la dificultad se expone al castigo o a la o a la o a la a la reacción de quienes ejercían el poder en ese momento y toca leproso no solo lo toca lo cura el padre marco dice Jesús entonces está en todas partes y los tiranos desalmados le tienen pánico a la oración porque Jesús hace algo en fe ve la fe o mejor dicho el leproso tiene fe y Jesús le responde con la acción si tú quieres me limpias Jesús le dice quiero limpia limpiado o limpio entonces dice la oración es poderosa y los criminales los tiranos desalmados le tienen miedo a la oración saben que Dios escucha el clamor de un pueblo oprimido y los tiranos saben que el tiempo que tienen es corto está contado no hay espacio ni rincón que la resurrección de Jesús que su persona no haya estado presente aún en las cárceles aún en el abandono los tiranos y desalmados le tienen pánico a la oración eso lo sabemos saben que Dios escucha el lamento y el clamor de un pueblo oprimido dispersado y perseguido los tiranos saben que tienen su tiempo contado también porque nadie es eterno solo Dios porque la oración y el ayuno como le dijo Jesús a sus discípulos le dice ese tipo de demonio solo sale a base de oración y hay uno el padre marco el demonio se refiere a los demonios del carmen lógicamente padre marcos dice que a esta parte de demonios efectivamente así como limpió al leproso Jesús nos quiere limpiar a nosotros de la lepra moderna dice que son casualmente esos tiranos que esclavizan que persiguen y que destierran aquel hombre le dijo si quieres puedes limpiarme quiere limpiarnos Jesús de la lepra moderna que nos ha contaminado que nos ha desplazado la lepra que nos ha separado de nuestros hogares que nos ha hecho andar por senderos oscuros que nos ha hecho salir de nuestra patria con rumbo desconocido a países extraños atravesando tierras llenas de peligro y de sombras de muerte en busca de la libertad que carecen nuestros pueblos Jesús quiere que nadie sea perseguido marginado o ajusticiado Jesús no quiere el sufrimiento para nadie no quiere que vivamos en el dolor la persecución el abandono el desplazamiento a lo desconocido añade el padre marco que Jesús se indigna cuando ve que hay indiferencia que hay un desentendimiento de una situación como la que vive un leproso que vivía que es leproso también lo hace cuando ve acciones despiadadas acciones tiránicas que violan derechos humanos de la misma manera Jesús muestra su indignación con la situación actual de todo ser humano maltratado perseguido desterrado despatriado y asesinado por un grupo de desalmados que han perdido en su humanidad todo respeto y dignidad por el hermano y la hermana que fuerzan a andar ambulantes sin techo sin hogar y sin patria lo que Jesús ve es un es un es un flagrante crimen de lesa humanidad y hay que decirlo por esta actitud escalificante insensible de los responsables de las naciones Jesús muestra su indignación Jesús se enoja contra las personas y las acciones despiadadas de estas personas de la misma manera que le hemos visto en el templo expulsando a los que estaban convirtiendo la casa de su padre en un lugar de negocio y de ventaja Jesús indigna cada vez que él mira que el humano trata mal al ser humano que pone en juicio y pone en práctica la capacidad que tiene de hacer tanto mal olvidándose que también tiene la capacidad para hacer tanto bien fíjense que es tan certero lo que dice el padre Marcos que por eso le digo está lanzando arriba de 95 millas está durísimo está durísimo y dice Jesús vivió en carne propia un juicio montado un juicio infame un juicio de mentiras unos argumentos que no tenían en contra de él los ocuparon para crucificarle eso es igual dice el padre Marcos a la farsa que han montado en contra inocentes en el caso de Nicaragua por órdenes de los criminales el Betusto y la Patibularia Murillo el mismo Jesús vivió en carne propia las acusaciones llenas de mentiras como lo están viviendo muchos de nuestros hermanos y hermanas nuestros compatriotas Jesús fue condenado a muerte siendo inocente por falsos testigos comprados con unas monedas míseras como lo han sido muchos a base de mentiras y acusaciones inventadas y condenados con leyes fabricadas sobre la mentira y la falsedad Jesús fue encarcelado si alguno tuviera la oportunidad de ver el tipo de cárcel en la que estuvo Jesús era bajar al infierno como muchos de nuestros hermanos han bajado al infierno en las cárceles podridas durmiendo sobre piso frío y además indica el padre Marcos que Jesús ya una vez encarcelado lo tiraron a una lo metieron en una en un lugar maloliente sucio salubre como han sido tratados lo trataron como una lacra como han sido tratados también nuestros hermanos nicaragüenses lanzados como lacras sociales después de juicios inventados los meten a cárceles insalubres cárceles inhumanas y lo peor dice el padre Marcos es que tratan como lacras sociales a inocentes y quienes son los que los tratan así las lacras antisociales a como califica a los tiranos como Ortega y Murillo para cubrirse Jesús fue encarcelado y tirado como basura en una cárcel fría y putrefacta donde muchos hoy siguen siendo arrojados como lacras sociales por los verdaderos lacras antisociales de nuestras sociedades Jesús fue asesinado siendo inocente así como muchos niños jóvenes y ancianos lo han sido a manos de los dictaros suelos de turno Jesús sube la mirada también a nosotros porque el mismo sabe de luchas y de honor nuestros pueblos saben de luchas y de honor nuestros pueblos saben lucir altiva en su frente los esplendores de su sol nuestros pueblos son hermosos y valientes ante los ojos de Dios dice el padre Marcos que la lepra es un mal es un mal y que los mesías modernos los tiranos asesinos son esa lepra moderna que despedaza al ser humano durísimo el padre Marcos la lepra es un mal los mesías modernos los dictadores los tiranos asesinos de sus propios hermanos y hermanas son como una lepra moderna que divide persigue enferma y despedaza poco a poco al ser humano por eso se indigna Jesús por ver lo que se le hace al ser humano al prójimo estos no creen ni en su propia madre si es necesario sacrificar a los suyos propios lo hacen mucho menos a sus secuaces engañados con promesas y retóricas vacías y falsas nuestro pueblo contagiado con esta lacra de lepra solamente tiene una cura Jesús es la cura porque Jesús es libertad Jesús es familia Jesús es vida Jesús le señaló a sus discípulos que estos demonios solo salen a punta de oración y hay una y hay uno el pueblo de Dios ha sido testigo del fruto de la oración cuando terminará el oprobio el oprobio de la dictadura de esa lepra moderna como califica el padre Marcos cuando terminará esta sociedad aplastada por dictaduras oprobiosas que no respetan nada acá responde él citando el mensaje que monseñor silvio jose báez compartió en su cuenta de equis a propósito del evangelio del leproso cuando terminará este oprobio cuando terminarán las dictaduras y los tiranos como se termina con esa lepra la estabilidad una de las la estabilidad en una dictadura se mantiene mediante mediante la coerción y la represión política lo que implica la restricción del acceso a la información son expertos en eso el seguimiento de la oposición política ese perseguimiento de ellos y actos de violencia esto es lo que Jesús mira como deshumanizante crimen de lesa humanidad monseñor báez escribió en su página de facebook hoy temprano por la mañana haciendo alusión a este evangelio de hoy me tocó el corazón porque dice Jesús extendió la mano y lo tocó Jesús desafía la ley tocando al leproso la dignidad humana está por encima de cualquier ley para humanizar la sociedad hay que ser compasivos y desobedecer las leyes injustas y desafiar las estructuras opresoras cierro cita durísimo el padre marco somarriba que luego de la homilía y al finalizar la la misa tuvo un gesto hermoso con parte de los 222 que llegaron hasta la iglesia de santa ágata verdad a propósito del primer aniversario del destierro del que fueron objeto por órdenes del criminal vetusto tirano daniel ortega y la patibularia trepadora política de poca monta rosario murillo veamos miren quiero que me presten atención un minutito miren nosotros no vivimos los que ustedes han vivido pero el testimonio de ustedes nos ha hecho vivir de alguna manera esa penuria y ese dolor ese sufrimiento desde el primer día que salieron siempre pensamos con el señor báez el padre román cuando dio y los sacerdotes estamos afuera de que ustedes no los liberó nadie más que la oración porque el señor bajó a tu infierno y te sacó de ahí tengo presente a Michael que murió ahora en el exilio a su familia los sacerdotes que han salido que están en Europa nos han contado eso era un infierno que sufrimos y han vivido ellos el dolor de no poder celebrar la eucaristía de no pero hay cosas hermosísimas de las historias de ellos que decía que cuando uno o dos de ellos iba pasando frente a las otras celdas y se daban cuenta que era un sacerdote ustedes o decían algo o se arrodillaban o oraban miren la mejor recomendación que les hago es dentro de todo el sufrimiento no tengan miedo de doblar la rodilla y mirar hacia arriba porque Dios los sacó Dios los va a mantener y Dios nos va a regresar a todos sanos y salvos un día que Dios los bendiga hermosas las palabras y el gesto del padre marco asomarriba con parte de los 222 que llegaron ayer hasta la iglesia de Santa Ágata a propósito del primer aniversario de ese destierro infame de ese destierro injusto ilegal inconstitucional del que han sido objeto antes de seguir Ben Maroff Insurance usted quiere salir de Estados Unidos y tener un seguro médico que lo haga sentir tranquilo dentro y fuera de los Estados Unidos aquí está la información que nos ha proveído don Mario Vallecillo vamos a explorar el mundo seguro de viaje cobertura inmediata su póliza le protegerá desde el momento en que lo necesite sin restricciones de edad sin variaciones en precio en función de la edad o nacionalidad sin cuestionarios de salud ahí está la información que nos comparten desde el Ben Maroff Insurance 305-439-6524 305-336-4811 ahí ha estado Mario Vallecillo y su equipo vamos a explorar el mundo con su seguro de viaje con cobertura inmediata así que marque los teléfonos o vaya a las páginas de redes sociales en Facebook Ben Maroff Insurance y en Instagram Ben Maroff guión bajo insurance ahí está la información que usted necesita para estar siempre tranquilo con su seguro de viaje no importa dónde va usted va asegurado con el trabajo de Ben Maroff Insurance y don Mario Vallecillo con todo su equipo dónde está Monseñor Silvio José Báez es una gran pregunta ayer el diario de la prensa habló con el padre Marcos Soma Riva sobre dónde está el obispo auxiliar del Arqueodiocese de Managua y por qué la pregunta porque desde que se reunió con el Papa no ha vuelto a oficiar una misa en la iglesia de Santa Ágata el padre Marcos dijo a la prensa lo siguiente que va a estar ausente Monseñor Báez por varias semanas debido a diversas ocupaciones que le impiden volver a la misa dominical dijo y voy a leer textualmente lo que dijo el padre Marcos al diario la prensa anda en otros lados tiene retiros tiene cosas tiene cosas que le ha pedido su comunidad tiene confirmaciones y por las próximas semanas no va a estar en la misa porque tiene que viajar y cumplir un montón de compromisos que también como obispo le ponen entonces no todo el tiempo puede estar aquí eso es todo dijo el padre Marcos después añadió él anda como obispo confirmando y además de eso él tiene un trabajo en el seminario y los horarios del seminario a veces son bastante difíciles yo no conozco su agenda agregó el padre Marcos Somarriba sobre la ausencia de Monseñor Báez yo le pregunté a Monseñor y me dijo exactamente lo mismo que le dijo al padre Marcos Somarriba está muy ocupado y creo que hay que decir un poco más de esto miren Monseñor Báez está fue el primer sacerdote nicaragüense que tuvo que salir de Nicaragua en el 2019 involuntariamente no fue desterrado el papa le dijo que saliera pero él no quería irse o sea que esto esto de la persecución no es ahorita la persecución viene desde el 2018 por eso le digo Monseñor Báez sale en abril del 2019 el primer obispo que tuvo que salir involuntariamente de Nicaragua el papa no le ha asignado ningún ningún cargo o sea no tiene una diócesis no tiene una una parroquia el padre Marcos amablemente ha tenido al obispo auxiliar de la diócesis de Managua ahí en la iglesia de Santa Ágata todo este tiempo y esto ha variado desde que Monseñor comenzó a buscar trabajo ¿a qué me refiero con esto? al no tener una diócesis al no tener una parroquia Monseñor no tiene cómo mantenerse en sus gastos en su pago de renta o en un lugar en el que no pague renta pero estoy hablando de los gastos básicos que tiene un ciudadano cualquiera con sotana y sin sotana acá en Estados Unidos entonces se le abrió una puerta escuche bien esto contradictorio irónico hasta doloroso esto se le abrió una puerta en el seminario San Vicente de Paula en Boynton Beach acá a una hora y media de Miami para formar a sacerdotes estadounidenses escuche bien eso en Nicaragua prohibieron que Monseñor Báez diera clases en el seminario y eso lo digo con conocimiento de causa con conocimiento de causa aquí se le abrió la puerta en Boynton Beach en el seminario San Vicente de Paula para formar a sacerdotes estadounidenses y eso requiere de tiempo o sea ser catedrático no es un asunto de pararte frente a un grupo de personas y comenzar a hablar yo tengo esta experiencia y tengo aquella no 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 es preparo bueno el que es catedrático y sabe lo que es dar clase sabe que eso lleva tiempo y con todo y eso Monseñor Báez no ha fallado a la iglesia de Santa Agatha teniendo que viajar hora y media desde Boynton Beach hasta Miami y de Miami hasta Sweetwater en la iglesia de Santa Agatha es decir Monseñor Báez tuvo que buscar un empleo al no tener asignada ninguna diócesis ni ninguna parroquia tuvo que buscar empleo tuvo que buscar cómo ganarse la vida y aún con todo y eso no ha fallado o no había fallado a la iglesia de Santa Agatha domingo a domingo es una coincidencia que lo del Papa se da a la reunión lo ratifica como obispo auxiliar de Managua y que después de eso no haya regresado a la misa pues el que está no hace falta ser muy inteligente para ver la relación entre una cosa y la otra pero de que está ocupado está ocupado yo no sé hasta este momento si el Papa le dijo cállese por lo menos Monseñor a mí no me ha dicho eso no me lo ha dicho pero en todo caso si fuese así si fuese así que no lo sé hago la aclaración verdad que no lo sé a quién hay que reclamarle al obispo auxiliar de Managua que no puede hablar de Managua parece porque entonces si al final lo callaron si el Papa si el Papa le dice mira yo no quiero que sigas yendo a esa iglesia no quiero que sigas hablando con los nicaragüenses hay que reclamarle a Monseñor Báez si fueses así o al Papa Francisco porque no podemos perder de vista no, no estoy doña Díquel es que usted no me está siguiendo acabo de decir que está ocupado pero si fuese así haciendo haciendo exacto es que la gente se acostumbró a verlo en Santa Agatha si nosotros que domingo a domingo estábamos ahí acostumbrados a verlo a compartir y a escuchar su humilidad si fuese que el Papa lo mandó a callar hay que cuestionar a Monseñor Báez que obedientemente incluso desde el 2019 no queriendo salir del país tuvo que hacerlo en obediencia al Papa digo a quien hay que preguntarle a Monseñor Báez o al Papa Francisco me dirán ustedes es que al Papa no se le puede preguntar a Monseñor sí pero de nuevo la responsabilidad sobre la acción en quien recae si fuese así que no es estoy afirmando de ninguna manera que algo de eso ha ocurrido estoy hablando de los escenarios y les estoy dando detalles de como Monseñor Báez con las uñas con los dientes ha tenido aquí que sobrevivir por su cuenta aquí no recibe cheques ni de la silla ni de la mesa ni de la sofá no aquí es en el seminario de Boynton Beach ahí en el seminario da clase y recibe un pago a cambio de formar sacerdotes estadounidenses ¿estoy qué? ¿no lo entendió? no estoy regañando a nadie estoy explicando la situación no estoy diciendo no estoy molesto con nadie en absoluto de pronto Doña Díaz cree que yo me molesto y no es que a veces hago énfasis en algunas cosas pero la pregunta es ¿a quién hay que pedirle cuentas? y está callado en realidad Monseñor Báez digo ¿está callado? yo yo creo que no que no lo vemos en la misa por yo creo que es por lo que él me ha dicho ¿no? y por lo que dijo el Padre Marcos estamos estamos muy ocupados y y esa responsabilidad le está le está reclamando más tiempo el seminario las confirmaciones compromiso de obispo de obispo no son pocos pero está callado de verdad el obispo auxiliar de Managua yo creo que no el Padre Marcos citó este tweet que fue el que compartió ayer en su red de X a propósito del evangelio extendió la mano y lo tocó Jesús desafía la ley tocando al leproso la dignidad humana está por encima de cualquier ley para humanizar la sociedad hay que ser compasivos de desobedecer las leyes injustas y desafiar las estructuras opresoras a ver vuelvan aquí por favor vuelvan aquí conmigo a la cámara estudio eso es estar callado ah es que estamos acostumbrados a verlo en misa si yo quiero que vuelva a la misa yo quiero que vuelva a la eucaristía escuchar su homilía completa pero ese mensaje de X demuestra que no está callado o sea que lo diga en el video como lo ponía acá yo eso es efectivamente pues es lo que queremos y ojalá y pueda darse pronto pero Jesús desafía la ley tocando al leproso salta la ley porque no hay ley injusta que se tenga que acatar teniendo como consecuencia el aplastamiento de los más débiles para humanizar la sociedad hay que ser compasivos desobedecerle injustas y desafiar las estructuras opresoras manda a desafiar a los que oprimen eso es estar callado yo creo que no yo creo que tenemos que saber interpretar también si un evangelio diario en su cuenta de X él reflexiona pues agradecido estaría yo y si lo hace el domingo nada más pues agradecido estaría yo y la semana pasada por ejemplo puso este la fe cristiana si es verdadera no hace oír el dolor de las víctimas y escuchar los atropellos de los tiranos también la fe nos libera de la mudez para no callar ante la injusticia por miedo o por complicidad está callado monseñor ah bueno si de nuevo si ya sabemos que eso es lo que pero queremos verlo en la misa yo también quiero verlo yo también quiero verlo yo también quiero tener la posibilidad de volver a estar ahí y él con nosotros aquí está otro tweet otro mensaje de X todas las maldades salen del interior del hombre no hay que buscar explicaciones sobrenaturales al mal que cometen las personas cada quien es responsable el mal brota de la libertad humana dominada por una conciencia oscura y un corazón endurecido yo veo ven va por acá yo no veo a monseñor va descallado no lo veo en la misa efectivamente y yo creo que lo que dijo al padre marco y lo que me dijo que es lo mismo está más ocupado de lo común es más está viajando dentro de los Estados Unidos a reuniones con gente de la conferencia episcopal de Estados Unidos o sea está más demandado en otras acciones o mejor dicho en otras tareas esa es la palabra en otras tareas que le impiden estar llegando domingo domingo pero vuelvo repito y hago énfasis y si fuera cierto que el papa francisco le dijo que se callara es responsabilidad de monseñor báez o como muchos me han dicho en algún momento la obediencia del sacerdote a su máxima autoridad no tiene discusión o vamos a decir que desobedezca para unas cosas y que obedezca para otras me parece a mí que debemos de esperar si se mantiene esa situación que hasta ahora hemos visto pues podría ser de nuevo que otras tareas propias del obispado le estén demandando más tiempo pero si fuese lo otro que vamos a decirlo de la manera más clara si fuera que el papa francisco negoció la salida de los sacerdotes de sus hermanos obispos rolando álvarez e isidoro mora a cambio de callarlo a él porque las homilías de monseñor si molestan a la dictadura si molestan a asesínica pues habría que esperar que sea el mismo papa francisco el que en algún momento a lo mejor algún periodista de estos que de cadenas internacionales tienen la posibilidad de entrevistarlo a lo mejor le pregunta si se mantiene la situación tal como ahora se mandó a callar al obispo auxiliar de managua porque sería absolutamente contradictorio y me disculpan ustedes amigos que lo haya ratificado como obispo auxiliar de managua y que no pueda hablar de managua ni de nicaragua no parecería a mí que está completamente fuera de lugar tal cosa pero reitero callado no está no está en la misa callado no está no está en la misa pero sigue sigue dando sigue dando su mensaje a través de su cuenta de x vamos a hacer la pausa comercial amigos televidentes y oyentes y cuando volvamos estará con nosotros el doctor carlos murillo catedrático de la universidad de costa rica especialista en temas de derecho internacional y relaciones internacionales pausa ya regresamos felicitaciones a mi al mejor padre del mundo que yo tengo hoy es el cumpleaños de mi padre Luis Galeano y yo estoy muy orgulloso de él y yo lo quiero mucho con todo mi corazón y te amo papi si estás viendo esto lo amo felicito hola que tal Luis muchas felicidades en tu cumpleaños espero que le estés pasando de lo mejor espero que te llevan muchos éxitos muchas bendiciones quiero agradecerte por permitirme formar parte de la familia de café con voz para mí es un verdadero orgullo y un verdadero honor espero que de ahora en adelante te sigan lloviendo las bendiciones y que sigas cosechando muchísimos éxitos un gran abrazo hola amigos ya saben es el mejor sorbo informativo denle me gusta comparta y suscríase al canal de café con voz nicaragua y recuerden que no hay mañana sin café las mañanas son mejores cuando estoy pensando en voz cada día es diferente si puedo escuchar tu voz pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos un buen café es café con voz es café con voz no puede faltar